Bienvenidos al curso de diseño de aplicativos digitales para los negocios. En la unidad 3, redes sociales para los negocios, vamos a revisar diferentes aspectos relacionados a cómo las redes sociales se pueden utilizar en beneficio de las empresas. Entonces vamos a revisar las redes sociales como tal, vamos a ver sus características, la parte de la planeación, diseño, construcción y vamos a ver cómo a partir de ello incluso tenemos la posibilidad de enganchar campañas comerciales, establecer un fanpage de la empresa, de tal manera que la compañía se beneficie de las características asociadas, las características y toda la dinámica asociada a las redes sociales. También aquí en la unidad vamos a ver las relaciones públicas en línea, cómo es que mediante el uso intensivo, uso intensivo de la parte digital, cómo es que empezamos a generar, empezamos a generar publicaciones, publicaciones que nos permitan establecer relaciones no solo con nuestros clientes, sino también, sino también con nuestros proveedores y con todos los stakeholders que estén al tanto, estén al tanto de la actividad de la empresa. En el punto 3 y último, vamos a ver la alineación de la estrategia comercial y las redes sociales. Entonces aquí no solo es conocer de redes sociales, no solo es saber qué se puede hacer con las redes sociales, sino que también todo ello debe enganchar hacia objetivos y estrategias comerciales. Bien, entonces, revisando las redes sociales, vamos a encontrarnos en que ya no es de novedad, ya no es de novedad de que nosotros como usuarios estemos alejados, estemos alejados de las redes sociales. Por el contrario, nosotros estamos cada vez más y más conectados, más y más somos los usuarios que están inmersos en redes sociales, tales como Facebook, tales como en el caso de WhatsApp, como no tanto como una red social, sino como un medio de comunicación, pero por ejemplo, estamos hablando de Instagram, ahora último TikTok, y todas las redes sociales que existieron, existen y existirán, se puede utilizar en beneficio de las empresas. Entonces, lo importante aquí es entender muy bien de qué hablamos, qué beneficios, qué ventajas, qué características tienen las redes sociales y estas alinearlas hacia las necesidades, requerimientos de las empresas. Entonces aquí vamos a revisar las redes sociales tales como Facebook, Instagram, Twitter, vamos a revisar TikTok, vamos a revisar LinkedIn, una red social muy potente también a la hora de reclutar, a la hora de mostrarse al público, podemos crear nuestra página, nuestro company, company page dentro de LinkedIn y de esa manera hacernos cada vez más visibles. Ok, lo otro que también aquí debemos revisar es las relaciones públicas en línea, las relaciones públicas en línea, que son todas las comunicaciones que podemos dar o generar o ejecutar a través de Internet y sobre todo, como les comentaba en la sesión o en la lámina anterior, con las partes interesadas o también llamadas stakeholders. Entonces, aquí lo que buscamos es que tenemos que potenciar toda esta parte digital para llegar y estar totalmente comunicados con los stakeholders. Entonces, ahí vamos a revisar cuáles son las consideraciones, los puntos claves, las estrategias a tener en cuenta para establecer estas relaciones públicas en línea. Y con respecto a la alineación de la estrategia comercial con las redes sociales, aquí debemos tener muy en cuenta de que la empresa como tal va a tener estrategias a corto, mediano, largo plazo, enfocadas quizás en precios bajos, diferenciación, nichos de mercados o cualquier otra estrategia que se le ocurra. Pero estas estrategias deben estar alineadas, ojo, deben estar alineadas con las redes sociales. Deben estar alineadas con las redes sociales. En estricto, en estricto, la estrategia es quien gobierna y básicamente lo que hacemos es que las redes sociales tienen que adecuarse a las estrategias que nosotros hemos planteado. Es decir, las redes sociales nos deben ayudar, ayudar con la estrategia, nos deben ayudar a ejecutar la estrategia. Y, por supuesto, una vez ejecutada la estrategia, debemos alcanzar los objetivos a partir del cumplimiento de los KPIs. Entonces, las redes sociales, en principio, en su forma básica, nos permite, nos permite trabajar dos aspectos. Todo el tema de las campañas publicitarias y la parte de marca, la parte de marca. Entonces, debemos conjugar estos dos aspectos. Esto lo vamos a ver también a lo largo de la unidad 3 en lo que respecta al desarrollo del... Tener en cuenta que, finalmente, las redes sociales... Las redes sociales permiten potenciar las campañas, las campañas potenciales, más allá del método tradicional. Y que las reglas de las relaciones públicas en línea cambian a la par de los cambios digitales. Entonces, muy en cuenta el tema de las redes sociales, muy en cuenta, muy en cuenta, tener muy en cuenta las relaciones públicas en línea para saber qué herramienta, qué técnica utilizar, en qué momento y en qué situación donde la empresa requiera. Entonces, herramienta, identificar herramientas que ayuden a ejecutar y a llevar a cabo los planes, los planes comerciales, los planes que tenga la empresa a todo nivel. Entonces, ese es el objetivo de las redes sociales, ese es el objetivo de las relaciones públicas en línea. Y como vieron aquí, como vieron aquí, tenemos bastante que comentar en esta parte. Muy bien, con ello, entonces, termino esta parte y que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.